El Evangelio de hoy El Evangelio de este domingo nos presenta una de las parábolas que llamamos la parábola del sembrador y semiria. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿para qué enseña a la gente? ¿Por qué enseña a la gente en parábolas? Jesús respondió con palabras de Isaías. Les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oyen ni atiendan. Continúa el Señor. Cuando el sembrador esparce la semilla, unos granos caen a lo largo del camino. No hubo posibilidad de que los granos fructifiquen, pues el camino es muy duro. Esto significa que los que no aceptan la verdad y la palabra de Dios, están en servicio del demonio que destroza lo sembrado en el corazón. Los granos que caen entre piedras representan a los que reciben con alegría la palabra, pero son inconstantes y cuando lleguen las dificultades y las persecuciones, esta palabra muere en su corazón. Las preocupaciones de la vida, la atracción por las riquezas y apegos a los bienes de este mundo, ahogan las plantillas, plantitas que recién ha brotado. Esta tierra llena de espinos no permite el crecimiento de la buena semilla y no da fruto. Solamente lo que se siembra en la tierra buena da fruto 30, 60, 80 por uno. Son los que oyen la palabra, la atienden y asimilan. Estos solamente dan fruto de buenas obras. Esta parábola nos enseña y nos hace reflexionar qué tierra somos nosotros. Si realmente somos como este camino asfaltado que no da fruto ninguna clase de fruto o somos la tierra bien preparada o quizás algunos por comodidad, por dinero, por la política se venden. Y dejan a Dios a un lado y se entregan plenamente a lo material. Estos tampoco dan fruto. Porque los afanes de este mundo ahogan todo lo que reciben y su vida está en el abismo, se pierde y se olvidan de Dios. Esta comparación nos ayuda a comprender que la palabra que Dios comunica no gira en el vacío. La palabra siempre cae en el corazón, pero no siempre bien cultivado. O sea, a todas las personas que preparan su mente y sus sentimientos para que sea eficaz la palabra que ellos reciben de Dios. Somalamente esta gente de fruto. El sembrador lanza una semilla de excelente calidad. Es la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y es de excelente calidad. Y el Señor, el sembrador, la siembra con amor, generosidad y esperanza de quien ama su campo de cultivo. La coloca incluso en lugares en donde no hubo ningún resultado. Ya que el interés de Cristo no es conservar, sino esperar que esa semilla de frutos en todos los sectores. La semilla es buena, pero no siempre el terreno responde a manera adecuada. Y este terreno somos nosotros. Cuántas personas hoy día se olvidan de Dios, prometiendo muchas cosas, pero finalmente por afán de política, afán de dinero, están buscando otro camino. Algunos se dejan llevar por ideología del género, ideología de marxista, materialista y algunos están contra la vida y promueven el aborto, matando al ser humano en su seno. Y muchas personas también se dedican a destrozar los valores, sentido de vida, sentido de verdadero significado de la familia. Realmente hay personas que por afán de brillar en el mundo se olvidan de Dios y estos no dan fruto, de ninguna índole. Es como este camino asfaltado delante de la catedral que no da fruto. La parábola ayuda a comprender que la disposición del terreno se refiere a la actitud de cada persona. Algunos se dejan cultivar y ofrecen una tierra apta donde la semilla echa raíces profundas. Otros, en cambio, ofrecen terrenos donde la semilla se pierde por exceso de dureza, por descuido, superficialidad o negligencia. Tanto el grupo representado por los buenos terrenos como el grupo representado por los terrenos no aceptables hacen parte de la misma tierra. Los dos están en la misma geografía, en la misma historia y en el mismo momento. No hay excusa válida para justificar la falta de acogida y de respuesta. Dar fruto, ¿qué significa dar fruto? Se refiere siempre a la respuesta positiva al proyecto de Dios. La palabra de Dios se hace fecunda en las comunidades, en las personas que asumen una actitud responsable ante la historia. Por eso dice el libro de Génesis, La propuesta de Jesús nos abre a la esperanza de un futuro en el que la humanidad se reconoce en la justicia, en el amor solidario y en el amor solidario y en la fe. San Pablo a los romanos, en la segunda lectura que acabamos de escuchar, nos dice que nosotros somos llamados a la salvación. Tenemos derecho de redimirnos, de llegar a la casa de Dios Padre. Nos habla de los sufrimientos de esta vida, por los que tenemos que pasar, pero teniendo la firme esperanza de que seremos definitivamente llevados a la gloria de hijos de Dios. Mientras estamos en esta vida, aunque vivimos en la gracia en Dios y podamos vivir la paz de Cristo, los sufrimos y las tentaciones nos impiden gozar de la gloria que nos espera en la otra vida. Y en este tiempo de pandemia sentimos esto tremendamente, el sufrimiento que cada uno está llevando también por la inclaustración de cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que pasar este tiempo en la gracia de Dios, en la fe, en el amor, en la solidaridad, el respeto mutuo para gozar después de la libertad de los hijos de Dios. La primera lectura del profeta Isaías. En esta Dios nos anuncia por medio del profeta que su palabra no quedará sin resultado, sino que ella cumplirá su misión, sí o sí, lo cual es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso lo dice con el mismo pasaje, el mismo Evangelio y el mismo Salmo que acabamos de escuchar. La siembra, la lluvia, la semilla, la germinación. El mismo Salmo 64 que hemos rezado nos habla de la tierra y del agua que la riega, de pastos y flores, de rebaños y trigales. Así hemos rezado en el Salmo, tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, a planas los terrenos, resplandece el suelo con la lluvia. Dispongámonos a que el Señor nos prepare para su siembra. Dejemos que Él resplandezca nuestro suelo con la lluvia de su gracia. Dejemos que Él aplane nuestro terreno, moldeándolo de acuerdo a su voluntad, no nuestra, su voluntad. Así podremos ser esa tierra buena que Él busca para sembrar su palabra y para que dé el fruto esperado. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, nos acercamos a la fiesta de Nuestra Señora de Carmen, la patrona de nuestra patria Bolivia. También nos recuerda la misión de profeta y apóstol. El Carmelo, el Carmelo cuyo hermosura ensalza la Biblia ha sido siempre en un monte sagrado. En el siglo IX antes de Cristo, Herías lo convirtió en el refugio de la fidelidad a Dios único en el lugar de los encuentros entre el Señor y su pueblo. Durante las cruzadas en la iglesia, los ermitaños cristianos se escondieron en este monte, allí vivieron su soledad y su vida espiritual unirá a Dios. Recién el patriarca Alberto de Jerusalén, en el siglo XIII, dio una regla confirmada por el Papa Honorario III en 1226. El monte Carmelo está situado en la llanura de Galilea, cerca de Nazaret, donde vivía la Virgen María, conservando todo en su corazón. Por eso la orden de Carmelo, desde sus orígenes, se ha puesto bajo el patrocinio de la Madre de los contemplativos. Hoy pedimos con la liturgia al Señor que nos haga llegar gracia a la intercesión de la Virgen María hasta Cristo, monte de la salvación. Y nosotros a este monte nos dirigimos, a Cristo, Cristo que nos espera. y los carmelitas justamente estaban organizando toda la vida de la vida carmelitana y en forma particular, uno de los generales de esta congregación, Simón Stock de Inglaterra, comprendió que sin una intervención de la Virgen María, la orden se va a terminar. En esta situación de angustia, recurrió a la Virgen María, a la que llamó Flor de Carmelo, estrella del mar, y puso la orden bajo su amparo y le suplicó su protección para toda la comunidad. En respuesta a su oración, 16 de julio de 1251, se le apareció la Virgen María y le dio el escapulario para la orden con la siguiente promesa. Ese debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera con el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Los hombres nos comunicamos con los símbolos. Acá en la iglesia catedral o distintos lugares hasta hacemos los chalecos con el mismo nombre, con el mismo símbolo. Usamos banderas, himnos, escudos, uniformes en los colegios para que nos identifiquemos. Las comunidades religiosas llevan su hábito como signo de su consegración a Dios. Algunos se olvidan de eso, pero sí, hábito es el signo de consegración a Dios. y los carmelitas también usan su signo, un hábito como signo de consegración a Dios. Pero los laicos que desean asociarse a los religiosos en el camino de la santidad pueden usar el escapulario, miniatura de hábito otorgado por la Virgen que con el rosario y medalla milagrosa es uno de los más importantes sacramentales marianos. San Alfonso Ligorio, doctor de la iglesia, dice así, los hombres se enorguliesen de que otros usen su uniforme y la Virgen está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. Para el cristiano, el escapulario es una señal de su compromiso de vivir la vida cristiana siguiendo el ejemplo de la Virgen Santísima y el signo del amor y la protección maternal de María que envuelve a sus devotos en su manto. Tantas veces rezamos especialmente en santuario nuestro Dios sano de Socavón para que la Virgen María los mantenga bajo su manto maternal y ella nos envuelve a todos con su manto así como lo hacía con el niño Jesús y hoy ella nos cobija a todos sus hijos. El escapulario es el signo de pertenencia a María como sus hijos escogidos consagrados y entregados a ella para dejarnos guiar enseñar modelar por ella según su corazón. El Papa Pío XII en 1950 escribió que el escapulario sea su signo de consejeración al Inmaculado Corazón de María lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos en estos tiempos donde sufrimos miedo de esta enfermedad de pandemia de coronavirus. Más de todo en este tiempo tenemos que acudir a nuestra Madre la Virgen María sin miedo con toda la confianza bajo y escondernos bajo su manto maternal. En la última aparición de Fátima octubre de 1917 día del milagro del sol la Virgen vino vestida con el hábito carmelita y con el escapulario en la mano. El Papa Pío XII que recomendó frecuentemente el escapulario exhortó a vestir el escapulario como signo de consejeración al Inmaculado Corazón de María que nos marca como hijos elegidos de María y se convierte para nosotros en un vestido de gracia. Madre del Carmelo tengo mil dificultades tenemos todos mil dificultades ayúdanos de los enemigos del alma sálvanos en nuestro desierto ilumínanos en nuestras dudas y penas confórtanos en nuestras enfermedades especialmente en este tiempo de pandemia fortalécenos cuando nos desprecien anímanos en las tentaciones defiéndanos en la hora difícil consuélanos de nuestros pecados pecados perdónanos con tu corazón maternal ámanos con tu inmenso poder protégenos en tus brazos de madre al expirar recibenos Virgen Santísima del Carmen proteja nuestro pueblo boliviano de esta pandemia de las dificultades y problemas que también se acercan las elecciones que gane la persona justa la persona que ama a Bolivia la persona que se preocupe por Bolivia no solamente de palabras no con las mentiras sino de verdad como tú nos amas ayúdanos también a nosotros en este tiempo tan difícil es el tiempo de prueba para que nuestra fe y nuestro compromiso vaya creciendo y juntos nos dejemos proteger con tu manto maternal que así sea amén